La corrupción tiene un impacto catastrófico en las sociedades, ahoga las oportunidades, niega a las personas vulnerables de infraestructura y las condena a vidas de desigualdad e inequidad. Nos queda solamente reconocer y agradecer al Ministerio de Justicia y Seguridad, a través de su ministro y al director de la Policía Nacional de El Salvador, el compromiso que hoy asumen ante la sociedad salvadoreña y ante el mundo y ponerse a la vanguardia con ser la tercera policía que asume una estrategia sectorial anticorrupción en la región. Es una estrategia que pretende, ante todo, prevenir las acciones de corrupción, pero que también fortalece a la institucionalidad policial a efectos de combatir este flagelo. La Secretaría de Responsabilidad Profesional elaboró una estrategia sectorial anticorrupción de nuestra institución. Queremos decir que en esta labor, posteriormente hicimos un trabajo arduo de socialización y enriquecimiento a través de las jefaturas policiales. Identificamos entonces cinco componentes de la estrategia que ustedes pueden ver en la pantalla, planteando la gestión, la atención, la transparencia, la racionalización y la rendición. La estrategia es, al final, y en pocas palabras, nuestro faro de ética, de transparencia e integridad para la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil ha dado pasos hacia adelante en el logro de ese objetivo. Como ya es reconocido en su Plan Estratégico Institucional 2014-2019, en la cual la institución busca abrirse a su entorno, articularse de mejor manera con los ciudadanos, establecer alianzas más efectivas con la sociedad civil. Y de ahí se originan todos los programas claves, ¿verdad?, e insignias que la Policía ha desarrollado en estos años. La Policía Comunitaria, como una forma de establecer alianzas efectivas con la comunidad, pero también someternos al escrutinio y la vigilancia día a día de los ciudadanos. Y después de 25 años de vida institucional, sigue siendo un reto mantener a nuestra institución con esos valores vigentes y llevarlos a la práctica en el día a día, en todo el quehacer institucional y en todos y cada uno de nuestros actos. Que prevenga y combata todo acto de corrupción y que anteponga ante todo interés personal o institucional el servicio a nuestros ciudadanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!